Rodolfo Romero Peña Aquí tenemos a Don Rodolfo Romero ¿Cuál? El Modulo 71 Trabajando sobre... Este es el hack que Gio... George Gio Hotz hizo famoso Con el switch ¿Ese es el iPhone de FireWire? Si, ese es Abierto La soldada de Elsa, lamentablemente El N95 es un gran teléfono, pero no es... Cámara Como cámara y video no ha filmado ¿Logras ver los puntos? Si, no, ahí se ven que están los puntos Este es el switch Y ese es un computador con el que se hacen hartas cosas bien simpáticas Y este es otro que también está ahí simultáneamente desbloqueando Estos teléfonos en cualquier minuto estarán completamente desbloqueados para usar cualquier SIM Adelante estudios